Estamos en los edificios de Coca en Polanco Ah, no, ¿verdad? ¿No? No se parece a nada Sí, es del mismo arquitecto Carlos Peli Carlos Peli ¿Dónde estamos entonces? En Palabruz En las Torres Petronas Esta es la maqueta Vamos a subir ahorita hasta allá arriba Estamos esperando nuestro turno Estamos en el vestíbulo Hay una tapada En el vestíbulo de las Torres Petronas Tenemos a las 6.15 nuestro boleto Aquí los van dividiendo por boletos Por horarios Nosotros reservamos por las 6.15 Para ver el atardecer desde allá arriba Estamos listos aquí en el elevador Para subir a las Torres Petronas Y vamos Las pantallas del elevador Están proyectando Como si fuera panorámico Pero veis en realidad Son imágenes Ya no Estamos en el puente que une a las 2 Torres Gemelas Y ya estamos Acá arriba Ahora sí Ahí está Kuala Lumpur Mau Ah, nuestro hotel Es el hotel maya Es este Y Mau acaba de dar el dato Me dijo que Esta es la altura Más o menos A la que está El World Trade Center De México Esta es la parte más alta Ahorita apenas estamos en el puente Que une las Torres Y vamos a subir A otro mirador Que es más Más arriba Ya estamos en el puente Que une a las 2 Torres Gemelas De Kuala Lumpur Las Torres Petronas Este puente Y está a 173 metros de altura Y lo interesante Bueno, es que soporta el viento Y todo Pues hay vientos muy fuertes Pero gracias a que no está No está pegado Viendo a los 2 edificios Es como Como puede soportarlos O sea, no No está Pegado para que no se rompa Ese es un dato interesante Bueno, es una escala Y vamos a subir Hasta la nueva parte ¡Suscríbete! 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 Hasta la próxima Saludos desde una de las Torres Petronas De Kuala Lumpur Esta es la vista general Aproximadamente son casi 4 metros 400 metros Y nos picamos 450 metros Ya cuanto confirmamos en descripción Y podemos verte a Kuala Lumpur Son las 6 y media de la tarde El atardecer está increíble. Muy llovió, pero ya ahorita que sumimos al espejo del cielo, entonces podemos ver todo perfectamente. Vean qué padre vista tenemos. La arquitectura de las torres es muy estilo palayo, muy geométrica. Aquí son musulmanes, hay mucha población musulmana. Entonces el arquitecto quiso tener, bueno, como ese concepto, de las formas geométricas de los musulmanes en la arquitectura de estas torres. Y también, bueno, es toda de acero. Todas de acero las torres gemelas, que son las más altas del mundo. Actualmente son las más altas del mundo. En una de las torres está Petrogas, y en la otra torre no hay oficinas, y en la otra torre no hay departamentos. Una hora acá. Ya realizamos la visita al mirador de las torres Petronas. Está muy padre la vista desde allá arriba. Me gustó mucho el tour que nos dio, el peque mini-mini-tuf, mini-paseo. Porque te traen súper rápido, corriendo, y es por tiempos y por colores te van organizando. O sea, nuestro grupo era la etiqueta negra, y entonces teníamos cierto tiempo para ver, para estar en un mirador y para estar en el otro. O sea, en total, bueno, sí fue una hora, pero se nos hizo muy poquito tiempo. Ahora nos vino a ofrecer este chidito, algo no sé qué era, ni le leímos. Bueno, entonces, sí está bien, solamente que aquí no te puedas quedar el tiempo que quieras al mirarla como en otras torres, sino que te traen muy controlado el tiempo. Pero aún así, la verdad que es algo que vale mucho la pena. Sí, porque prácticamente, como dice Maris, con cita. Entonces, nosotros habíamos sacado la de las 6.15, y nos pasan primero al puente. Eso sí, te pasan por aquí. Sí te hacen pasar el puente, y después ya te suben el mirador desde este lado. Entonces, este mirador es muy pequeño, y ya después de ahí te bajan y te dicen adiós, y también les decimos adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.